Ataque 77 en sus primeros años, Feliz Navidad, El Cielo Pueda Esperar, Esa Gonda, es punk, es crudo, rústico y no pretende ser más que eso y lo hacen muy bien los pibes, para teléfono. Y el segundo disco que quería presentar, una banda amiga de la casa ya se podría decir, es León Baudot y presentan su disco latino por opción. Los pibes hacen una mezcla de ritmos en los que se pasean por el ska, el reggae, la salsa, el merengue, el cuarteto. Además los hijos de puta lo peor que tienen es que lo hacen muy bien entre todo eso. Y bueno, vamos al corte y ya va a estar tocando con nosotros que se curta y de paso vamos a ver el video de la cobertura que hice sobre León Baudot este fin de semana en Ramos Mejía tocaron. Hijo de puta me hicieron ir lejos. Bueno, dale, diré. Soy Fer de Ray Rockers y acá estamos mirando Corriente Alterna por Barricada TV. Saludos amigos. Este es otro tema nuevo que se llama Excesos. Excesos. Dove en el culo. ¡Pap contenidos! ¡Prolares! ¡Jajaja! Quiero que me mires a los ojos Y por ricas este andado Que me cuides de los excesos Que te anoche en la ciudad Que me perecen las partidas Y vas al besar Te regalo mil sonrisas Pues matame esta soledad Que te duele Limitarte de una nota Pero si me salí a tus pies No se no te das cuenta Que se te soñan a la pared Sabes que tu te me dices que es mi cura Y vas al besar 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 ¡Gracias! Manos vacías por ahí también. Bueno, estamos acá con los León Bodó, recién terminado la fecha acá en el Cerveza Club. A Edo, contanos Chomp y quien quiera cómo vieron la fecha, un resumen del evento. Bueno, buenas noches. La verdad fue una fiesta, una fiesta realmente. No sé qué decirte, estamos cansados. Recién saliditos, todos transpirados. Gracias a ustedes por el aguante, por venir a vernos. Corriente alterna. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, en serio, de verdad, de corazón. No sé qué decirte francamente. Vas a tener que editar. Esto se edita, ¿no? Sí. Cortame acá. Estamos re contentos, como decíamos, recién saliditos del horno. Bajamos, estamos con la adrenalina full. Tenemos mucha sed, ganas de tomar algo, re contento. Parece que sonó bien. No sé, la gente se fue contenta y estamos contentos de que estén acá ustedes también. Gracias por el aguante sin conocernos. Vinieron, nos pasaron de onda, nosotros eso lo vamos a valorar mucho siempre. Gracias. De nada. Che, bueno, porque ya hace un par de años que están haciendo barullo por la zona oeste, ¿por qué un grupo ya de nueve tipos se juntan y deciden hacer una banda y llevarla adelante solos, autogestionadamente, sin ninguna discográfica? Alguien que les potencie, digamos, un salario a fin de mes, algo más fijo, sino hacerlo de una manera más autogestionada. Se quiere con más riesgos, ¿por qué se elige eso? Primero, lo elegimos porque, como decimos, trabajamos de la música, ¿sí? Vivimos de otra cosa. Primero somos amigos, nos divertimos, hacemos música para divertirnos y no necesitamos ningún aliciente para ser felices. Seguimos divirtiéndonos, que es la idea, hacer música, divertirnos, pasarla bien y, por supuesto, gustar a la gente, que realmente ellos son los culpables de que nosotros estemos acá, ¿no? Nada más. Respecto al género musical que tocan, no sé si ustedes los han encasillado, les gusta que los encasillen en una banda, ska, cumbia, no sé, reggae, la verdad que hacen bastante género, se pasean en cada canción por diferentes lugares, ¿lo buscaron así, les sale? ¿Cómo es? ¿Te parece un beso? Bueno, voy a hablar yo. Yo creo que somos un cuadro, como el de Picasso, en el cual somos muchas pinceladas, ¿no? ¿Dónde entra? ¿Dónde entra? Funky, rock, funky, rock, cumbia, funky, rock, cumbia, salsa, merengue, cuarteto. Yo creo que si la gente nos quiere encasillar, está en la gente, por algo nos elige y nos viene siguiendo. Por eso estamos orgullosos y todos se lo debemos a la gente. Lo que dice Joel tiene razón. No nos encasillamos en nada, nosotros lo que hacemos es divertirnos. Y de repente si pinta una canción y le hacemos canción es porque nos gustó así. Si hacemos un bossa nova o de repente un ska, la idea general es que la gente mueva el pie. Nada más, o sea, eso es lo que queremos y añoramos. ¿Qué tiene que tener que no le puede faltar a un programa de televisión de bandas under? El programa de televisión, ¿qué tiene que tener que no le puede faltar? La onda que tienen ustedes. Si le falta la onda que tienen, el apoyo que le están dando a la banda. Ustedes, under como somos nosotros y todo eso, se muere. Por eso es importante el lugar que nos están dando, que la onda que tenés, lo agradecemos de corazón, León Bodó en realidad lo agradece, es importantísimo. León Bodó se mueve por onda. Gracias a Dios, es todo onda y es lo que nos gusta a nosotros. No buscamos otra cosa. Estamos recontentos y hay otra cosa que le falte a un programa que la onda que tienen ustedes. Es fundamental. No busca otra cosa las bandas, los músicos de barrio como somos nosotros. Nada más. Muchísimas gracias. Sería entendible que todos, o sea, sabemos todos que el tema es el billete. ¿No? Y sería bueno también bandas como nosotros, o como cualquier banda, sería tocar en vivo. Yo sé que eso es todo un billete. Pero la verdad que, como faltar, la verdad, nosotros no podemos decir qué le puede faltar a un programa. Sí le podemos decir lo que le sobra a un programa, qué es onda. O sea, no podemos decirte a vos qué es lo que faltaría a tu programa u otros. No, no somos quién, pero sí, no sé qué mierda decir, francamente. Muchas gracias a ustedes, a Corriente Alterno. Muchas gracias. Para cerrar una anécdota del viaje a San Luis que se hicieron, en el cual hicieron un videoclip con... Claro, que sea televisiva. De paso te bajo esto porque tenés algo que te pone. Una cortita, una que se pueda contar. Sí. Resulta que nuestro cantante andaba mal de la garganta, tenía carraspera. Andaba... Muchachos, ¿por qué no me consiguen, San Luis? ¿Por qué no me consiguen algo para tomar? Porque... Ando, no sé, una petaca porque... Me estoy por enfermar, muchachos, me estoy por enfermar. Pero fíjense, a todos los muchachos que están tomando algo por ahí, que no se descontrolen, que ahora tenemos que subir, eh. Ojo, eh, no se vayan a mamar, eh. Estén por favor preparados para subir. Estamos en San Luis, tenemos que ser profesionales. Sí, chompisito, sí, chompisito. Ahí va, ahí va, chompisito. Tomá, acá tenés la petaquita. Nos fuimos diez minutos, cuando volvimos chompis, tenemos que subir, vamos a subir. Esto, esto es lo que quedó. No, esto es lo que quedó de chompis, esto es lo que quedó, así estaba. Era yo, era yo. Yo no me acuerdo que quedé así, pero sé que me levanté así. ¡Chompis, chompis, tenemos que subir! ¡Sabes! ¡Vamos, paso lento! ¡Paso 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 lento! ¡Alto! Música Nuestra vez está estandóricamente Hicimos una desentiración Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Paquete del paternal, es del bicho igual que yo, no se puede permitir no decir. El micrófono, el micrófono. Es la cárcel del voto, así que estamos ahí. El límite de los barrios. Empezaron del lado adentro y... No, bueno, después nos liberaron porque somos malísimos. Claro, después que los escucharon los quisieron meter adentro, pero todo bien. Exacto. Che, bueno, hace cuánto que están rodando, cuénten un poco la historia de la pandemia. Y la banda tiene cerca de ocho años, lo que es la formación... No la formación, mentira, el nombre. Y más también, o sea, data desde el año 2001 la banda. Después tuvo distintas modificaciones las formaciones y bueno, derivó en lo que somos hoy en día. La última en comparación fue él. Coco. Y ellos dos fueron, digamos que tocan hace, no sé, dos años. Dos años y él toca hace un año más o menos. Bueno. Con este mono hace ocho. Siempre ese Curta tuvo alguna inclinación, digamos, hacia cantar cosas que tienen que ver con lo social, con las inquietudes que rodean a nuestra sociedad o fue en algún momento más volada? Sí, yo creo que en la poesía, sí. Se puede llamar poesía, no? Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Sí, tenemos varias letras, sí, algunas que tienen contenido social. Bueno, cantamos el Centro Cultural y la Cumbia Ácida, que es el... Lo que estuvimos escuchando ahora. La Cumbia, el Centro Cultural, que bueno, habla también de eso, ¿no? De hecho lo presentamos y dijimos a los espacios culturales que desaparecen y como este, bueno, que todavía sigue en vigencia. Sí, perdón. Sí. Que sigue en vigencia y bueno, y hay muchos que fueron desapareciendo, viste, por el mismo sistema, los gobiernos, porque van dejando de existir. Tienen carácter también algunas espirituales, digamos. Tienen como un carácter medio espiritual, por más que sean ritmos como alegroides, dentro de todo hay una historieta con lo que es la mente del ser humano, o sea, la existencia del planeta Tierra. Al menos es lo que tratamos de bajar, sí. Hay una relación entre la fiesta y la revolución, como se puede llegar a... Lo dicen los piquetes de ojo, justamente el disco se llama así, un saludo para ellos. Se llama fiesta y revolución, porque también ellos interpretaban que, bueno, la forma de hacer una revolución era empezar en la cabeza de las diferentes personas, plantando semillitas de a poquito y como la puedas plantar, con una fiesta, dando un mensaje positivo. Nace acá, como decís vos. Esto es una rebelión también, es la rebelión espiritual, con los tiempos que se vienen, hay que estar bien plantado, o mínimamente bien plantado mental y espiritualmente como para llevar adelante todo, una banda, trabajar, una familia, no sé. ¿Y con la gorra que tenés puesta algo te dice eso? No, quizás sí, sí, la verdad que sí. Vengo de una familia, de un linaje, va, compatiente, digamos. Mis hermanas militan, ahí tengo una historieta. Yo quizás soy apartidario, pero estoy a favor del cambio. No, apartidista. Apartidista. ¿A político no podés ser? No, no, político no, apartidario, no olvidate. Hay que empezar a buscar a la gente. Sí, lo aprendemos, ¿no? Porque eso está mal empleado, porque todos dicen eso. Apolítico, no, ya de momento, siempre hacés político en algún momento, ya diciendo eso, para mi modo humilde, ¿no? Sí, sí. Es como que parece apartidario en todo caso, o sea. Además, yo me río a veces de la gente que me dice, no, yo soy apolítico. Apartidario. Y dice, pero si la política es el precio del pan, es el precio del bondi, o sea, la política te rige tu vida y la de toda la sociedad, o sea, realmente no te importa nada, no existe. O sea, desconfío de todos los políticos y todos los que tienen algún tipo de poder. Bueno, eso hasta es muy comprensible si venís creciendo justamente entre los 80 y los 90, con antecedentes de los 70 también algunos. Pero bueno, también, ¿no? El apartidismo es otra cosa. Ah, es apartidismo. Resumilo, estamos a favor de lo que es bueno, buenísimo. Quiera generar un cambio, yo me sumo. ¿Entendés? Con toda. Y ustedes, la banda, ¿cómo la llevan en el proceso este revolucionario, que le quieren quizás poner algún tinte? Es algo que lo comparten entre todos, las líricas las hace uno y lo demás es en sí. ¿Cómo es? En general, Lucho es como el compositor mayoritario de la banda, pero sí hay aportes de Santi, el topo de todos, y si es que en realidad como que más del lado espiritual de lo que hablamos, no es como que tan terrenal y con lo que pasa como que, no sé, no es como que estamos tratando de dar algún mensaje como revolucionario, en lo que me parece a mí. Como que vamos para otro lado en la búsqueda. No, por ahí el mensaje panfletario y directo no es el objetivo, sino a través de la poesía se dice mucho más a veces, ¿no? Sí, sí, claro. Decilo vos si querés. Sí, no, no, la entendiste perfectamente, resumiste lo que queríamos decir. La idea sería por eso, por ahí tratar de construir un poco más, tratando de decir cosas, algo que ya es obvio, que ya se sabe, que está todo como el horto. No, como que sea más la acción que la crítica. O sea, es como que tienes que... Apuntar a... Sí, está bien, es todo una mierda, está todo como el horto y se cae todo. Pero bueno, vos qué hacés, qué aportás, o sea, a ver... A cada uno, claro. Claro, por ahí esa fuerza, ¿me entiendes? O sea... A cada uno, o sea, a cada uno qué puede aportar, dándole un... O sea, una mirada al espíritu, qué es lo que uno, buscando la respuesta, digamos... O sea, una respuesta, un escape a la mente, que tenga que... Bueno, no sé cómo... Está muy mal. No sé, la liberación. La liberación de la mente. Habla mucho algunas canciones del... Habla de faz. No, en realidad son... Claramente. La temática es de la poesía, digamos, es diversa, ¿viste? Podemos hablar de las plantas, podemos hablar del cosmos, podemos hablar del centro cultural. Qué lindas son las flores. Podemos hablar de, viste, de varias cosas, viste. No es que tenemos una temática o de los temas, qué sé yo. De amor no tenemos ninguno, o capaz que uno. Sí, o por ahí a... Ah, bueno. Justo, mira. Iba a pedir una observación y me parece que lo estás por decir vos. Dale. Es que, por ahí, o sea, es la visión también. O sea, no es puntualmente hablar del amor. O sea, es otro panorama, otro punto de vista. El amor no en concepto de pareja. Igual el amor siempre está. No, no, como arte. O sea... Yo lo veo al chabón ese que tenés ahí justo arriba de la gorrita. Ah, que si no es por amor no hacía nada, me parece. Que es un amor a... Si no. Hay que aprender a endurecerse sin perder la ternura. A la necesidad más sana, más justa. Eso es lo que decía. Es un amor idealista, es un amor... O sea, hoy le llaman romántico a cualquier pelotudo que va con un ramo de flores. Y es un gil. El que llama romántico... No, no, no. El pelotudo que va con un ramo de flores puede ser un pelotudo por otro lado. Yo le regalo... El que es un gil es el que cataloga como un romántico a una persona que simplemente está haciendo eso. Cuando, bueno, el romanticismo es un movimiento que viene de hace un montón de tiempo y tiene otras características. Es un trafondo. Es un trafondo. Muy importante. Un boludo con una flores que quiere justificar algo. El pelotudo de Leo Matisse. Ahí sí le dije, es un favor. A nosotros tenemos como ganas de cortar un poco con lo establecido que existe hoy por hoy dentro de lo que es el movimiento rockero. ¿Me entiendes? O sea, hoy se está tocando... Me parece que tu ojo está coplando. Sí. Hoy se está tocando, más que no sé, para vanglorificar el ego. ¿Me entendés? En vez de dar el mensaje... El mensaje de esto que venimos hablando. O sea, el rock, la música, desde los tiempos pretéritos siempre sirvió para expandir un poco la conciencia de la gente. En lo que a mí concierne. Hoy en día está como muy bastardeado. Se toca por... Siempre se apunta al dinero a llevar más, más, más y más gente. No te digo que no nos gusta llevar gente. Sí, nos encanta. Obvio. Cuando más gente hay, mejor. Pero también podemos tocar para dos y cortar con un poquito con la pose rocker estrella. ¿Me entiendes? Mersa coqueta. Nos rompe un poco las pelotas. Igual nosotros... Perdón, la palabra. La corriente sumera. Podemos decir, o sea, si quizás no tienen mucho en común los estilos, venimos bajo esa bandera. La lucha desde la música. Claro, ¿me entiendes? Tratar de, bueno, sembrar conciencia, semillas, loco y nada. Hacer entender un poco a la gente que acá estamos de paso. Y, bueno, tratar de desembolarlos lo mejor posible. Algo hay que dejar, ¿no? Tratamos de dar nuestro mensaje. Dejar una huella, claro. Los que tenemos ganas de hacer música, bueno, a veces tocamos para 5 personas, para 10, a veces hay 20, a veces son 20 amigos, a veces son 20 desconocidos. Y, bueno, siempre hacer música porque tenemos ganas de tocar. Y, bueno, con las condiciones, bueno, que a veces enfrentamos. A veces tenemos un equipo de 5 watts, de 10, de 15, a veces tenemos un equipo de música que es para 3.000 personas porque nos pasó de estar de repente en Córdoba y que nos digan, bueno, muchachos, toquen. Y, bueno, o sea, no tenemos drama. Pero, bueno, es... No tenemos un piso. Y eso también se ve mucho en los shows de que se curta. Nosotros tocamos mucho. Por ahí, o sea, los fines de semana pasa que hacemos muchas fechas y tocamos por todos lados. Y, sinceramente, nosotros lo que nos importa es tocar, pasarla bien nosotros. Y eso se ve reflejado en el público. Está bien, tomamos para 5 personas, para 10, para... O sea, no salís rígidos. Salimos y tocamos. Claro, claro. Nosotros nos divertimos. Eso es lo que siempre la gente dice y nosotros lo vemos que es la intención. Nosotros nos divertimos con la gente. Y si le podemos hacer una sonrisa, divertir y que la gente baile y agite. Y está buenísimo eso. O sea, no es como que hay mucha pose formada y mucho armado. Y hay muchas bandas. O sea, que eso se ve. Que antes de ya tener... No sé, tienen 5 temas y ya están pensando... Ya armaron el disco a ver cómo lucramos con esto. O sea, loco, primero toca. Hay un producto. A mí me pasa también mucho eso. ¿Viste? Que muchas bandas dicen... Sí, mirá. Y plantean como un producto o algo. Y primero tenés que empezar ese tema y darle la constancia. La constancia es la clave de todo. Y hacer algo verdaderamente sincero. Si vos te divertís, la gente se divierte. Si vos salís con una pose y salís a vender algo... Y bueno, salís a vender diario. O sea, le haces otra cosa. O sea, no... No... ¿Querés vender disco? Mandar la burada a la cadena que ya todo... Lo que no quiere decir que no vendamos entrada y que no podamos vender disco. No, obvio. No, obvio. No es un doble mensaje. Claro. No se confunda. Claro. Tampoco de la pavada, que mirá, que me han dedicado y sí. ¿Viste? Claro. Todo tiene un cópico. De lo que es pose, postura y lo que es genuino. Claro. Claro. Hablando de disco, ustedes están sacando un disco. Estamos en proceso. Sí. Estamos grabando el disco. Ya grabamos gran parte del disco. Lo grabamos el año pasado. Y ahora estamos, bueno, en la edición, que vamos a hacer el EP. Lo vamos a remasterizar para Niceto, que va a ser el 8 de julio. Bueno, hay lugares grandes de Palermo, que muchos conocen, Niceto Club. Sí, al final vamos a decir todo. Bueno, al final van a decir todo, así que no digan nada. Claro, contame. Y bueno, estamos grabando el disco. Ahora, para esta semana, calculo que tenemos que tener todo listo para empezar a mezclarlo, así que le vamos a meter patas. Una parte de lo que es. Una parte, ¿no? El disco va a tener 11 temas. ¿Un EP de 11 temas? No, no, no. El EP va a ser 4. O sea, tenemos un EP que lo grabamos el año pasado también para tocar en una fecha que estaba muy importante y teníamos que tener un material. Claro. Lo grabamos a los tumbos. Este está bien grabado y grabamos 18 temas, de los cuales seleccionamos 11, que son los que van a tener en el disco de larga duración. Por lo pronto, para tener un material de difusión, esos 4 temas que estaban en el viejo EP, salen remasterizados. Y regrabados. Tocados de nuevo. Regrabados. Esos temas van a estar igual en el disco. Un adelanto del disco. Un adelanto del disco. Exacto. Vamos al corte, Dire, y cuando volvemos los chicos profundizando sobre lo difícil que es para una banda hacer un disco. Que para muchos dicen, bueno, se le tira un pedo y en total es hacer un disco, si viven bien de la música, son todos millonarios. La verdad que vamos a ver cómo es la realidad. Vamos a ver cómo es la realidad. Al corte, Dire. Señoras y señores, estamos mirando Corriente Alterna en Barricada TV. ¿De acuerdo? Ojalá se. Tala una, pues la... D South Cover. Tr é la realidad. Gracias.